La Iguana.tv Hay un problema que lo plantea bien claro Leopoldo Pucci, que siempre ha planteado, y con razón, de que existen dos lógicas distintas. Que se está imponiendo ahorita el interés de Estados Unidos con respecto al petróleo, que prácticamente va a necesitar más Estados Unidos de Venezuela a mediano plazo que Venezuela de Estados Unidos a mediano y largo plazo. Y está el aspecto geopolítico. El aspecto geopolítico es, tú tienes que volver a altear, tú Venezuela tienes que volver a altear, tienes que volver a depender del comando sur de Estados Unidos, tienes que volver a ver la sede en el Fuerte Estiuna de un cuerpo de oficiales y de funcionarios del ejército estadounidense metido dentro del Fuerte Estiuna, tienes que volver a la DEA y a la dependencia de la política antidroga, entre comillas, que realmente lo que es prodroga, que ejecuta la DEA, y entrar entonces en los carteles que ellos manejan, qué sé yo, y en definitiva perder tu autonomía. Eso es imposible. Pero no es imposible porque está el presidente Maduro, porque está el presidente Chávez Zeta, eso es imposible en la historia de Venezuela. O sea, la gente se olvida que cuando Rómulo Betancur, tremendo aliado de Estados Unidos, de Rockefeller y de todos esos personajes, Rómulo Betancur mandó a... A Pérez Alfonso. A Pérez Alfonso, correcto, a activar la OPEP. ¿Verdad? Rafael Caldera, que supuestamente copia la derecha, no sé qué cosa. Bueno, ok, pero que resulta que cuando llegas al gobierno y asumes políticas de Estado, te ves obligado a defender los intereses de tu Estado. Entonces, Caldera tuvo que denunciar el Tratado de Comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ambos casos, en el caso de Estados Unidos, por lo menos, quería dar un trato preferencial en el petróleo, en el de los carguros, a Canadá, un poco como lo tienen ahora con el NAFTA, a Canadá y a México, afectando a Venezuela. Entonces Venezuela se abrió, y entonces también con Caldera. Y Caldera, entonces, va e integra a Venezuela al grupo andino, cosa que se está replanteando ahora. Entonces, cuando Calo Andrés, Calo Andrés, supuestamente, cuando era ministro del Interior, era el títere de la CIA, por decir así. Resulta que cuando Calo Andrés llega, inclusive el primer Calo Andrés, apoya y financia a la lucha en Nicaragua de los andinistas. Claro, básicamente era en Pastora, pero igualito, estaba apoyándolo. Le mandó armas, no solo dinero. ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es que siempre históricamente, Venezuela ha necesitado mantener su autonomía. Venezuela no puede aceptar, necesita, por ejemplo, una CELAC, necesita, por ejemplo, un ASUR, necesita, por ejemplo, un mundo multipolar, donde entonces los países no alineados tengan un peso, China tenga un peso, Rusia tenga un peso. ¿Me entiendes? Eso no significa ir en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos en la parte, digamos, energética. Ahí Venezuela, evidentemente, y en la parte comercial, siempre que sea beneficio para el país también, no solo para Estados Unidos. ¿Me entiendes? Pero eso de llegar a una posición de dependencia total y absoluta geopolítica de Estados Unidos nunca estuvo planteado en este país, exceptuando con el benemérito. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.